La música no solo está dentro de mí, vive en mí. La música no solo está dentro de mí, vive en mí, vive en mí. La música no solo está dentro de mí, vive en mí. La música no solo está dentro de mí, vive en mí. ¡Fuera! ¡Dante! ¡Dante! Tienes que quedarte a mi lado. No sabemos dónde estamos. Entonces no es un sueño. ¡Estáis ahí de verdad!